Juli, contenta que ya terminó Coqueluche, ¿tenés más tiempo libre? La verdad que tiempo libre no, la pala bajo el brazo sin parar de trabajar, pero bueno, siento que también tengo la oportunidad de poder venir a estos eventos que antes no podía, así que bueno, fue una etapa súper linda que aprendí un montón y que terminó de la mejor manera, justo a tiempo. ¿Sentís que sos la participante del gran hermano anterior que mejor se ubicó en los medios, que más aprovechó el tema laboral? Creo que yo, bueno, tenía una ventaja y es que siempre fue lo que quise, lo que busqué, lo que estudié, entonces es como que fue la pantalla que necesitaba para poder trabajar de lo que amo, que quizás otros chicos como que no tenían tan conscientemente cuál era su rumbo, qué querían hacer, es como que yo siento que toda la vida me preparé y que llegó mi momento. ¿Y ahora qué se viene? Y ahora se viene el Infanto Juvenil, que puedo contar, junto a Fogia, así que nada, va a estar muy bueno, va a ser un proyecto increíble, tiene todo para triunfar, así que estoy muy entusiasmada. A vos que te está yendo muy bien, ¿cuál pensás que es tu principal talento? ¿Por qué trabajás tanto? Soy muy responsable, siempre llevo a tiempo, soy muy comprometida, estudiosa, soy respetuosa, es lo que hablo de todas, es cosa linda de mí, pero bueno, de verdad es como que soy muy responsable con mi trabajo y muy aplicada. ¿Y desde lo actoral, desde el canto, cómo sentís que estás parada ahí? Y estudio, no paro de estudiar, estoy yendo mucho a canto, estudiando baile, siempre actualizándome, probando cosas nuevas, siempre hay que estudiar, ¿viste? Siempre hay que seguir formándose. ¿Es cierto que tenés una propuesta para estar en tu cara, me suena? Sí, me gusta, me divierte. ¿Te sentís bien con el canto? Sí, la verdad que sí, cada vez mejor. ¿Una cosita a capela te puedo pedir para ver tu tono de voz? Después te canto las canciones. Bueno, ¿qué te parece Nachotti, el nuevo jipeo de Gran Hermano? Ese jipeo no existe, ya te lo digo, yo que soy hermanita de Nacho. ¿Por qué? No existe, es inexistente. Pero lo que pasó en la barra que vimos por video, que era una imagen trucada. Cosa de una noche. Así te lo digo, lo defiendo. No es por meterme, pero Nacho es mi mejor amigo, mi hermano, así que te lo digo así, fue cosa de una noche. O sea, ¿fue solo un beso? Fue solo un beso y hasta no sé si menos. Un pico. ¿Pensás que fue un pico consentido? ¿Tal vez Cotti quiso aprovechar la situación, vio una cámara grabando? Pico de borrachos. ¿Y por qué no puede haber amor ahí? No, no, te lo digo yo, que lo conozco a Nacho. O sea, lo hablaste con Nacho. Obvio, es mi mejor amigo. ¿Y coincidís con el Cone que se vio defraudado en que su ex amigo haya estado con su ex mujer? Dudoso, ex amigo, ex compañero. Amigos se cuentan con los dos de la mano. Ah, ¿nunca fueron amigos? Nah, tampoco voy a hablar por él, pero tampoco que son amigos. ¿Y Nacho cómo está con toda esta situación? Porque él viste mucho y no habla. Y más que ya, bueno, Chito. Pero nada, lo hablamos, lo aconsejé, le digo, amigo, no te regalés. Pero nada, bien. Él tiene una personalidad súper linda y es muy confiado de él mismo, entonces le resbala. O sea, vos sentís que lo usaron a él? No, 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 yo no dije eso. Yo no dije eso. Pero él también aprovechó la situación. Ahí en el boliche, tragos, rubia al lado, beso. Beso de borracha. ¿Sabés que me llamó la atención estas dos últimas galas del debate en las que vos fuiste partícipe? Que el lunes vos te bajaste del auto en frente del estudio. Y el día martes te bajaste en la esquina caminando por donde entran los autos. Y me quedé pensando, tengo la duda si no es que te llevaba a alguien que vos no querías mostrar. El Uber. El Uber que me dejó ahí. Ah, sí, no. Cero teoría conspirativa. Cero. ¿No es otro hombre que no te quiere blanquear? No, ni un pedo. No necesito que nadie me blanquee. ¿Por qué me deciste eso? No, porque me parece que, como te dije el otro día, desde que saliste gran hermano, no debes practicar el celibato, pero bueno, todavía no te enganchamos en ninguno. No quiero que nadie me blanquee. Estoy súper soltera y bien así. Chicos, no soy para enamorarme. ¿Viste el vivo de La China y Marcos el otro día? Muy poquito porque justo empezaba la gala. ¿Pero le creíste a él cuando decía, no, claro que no, no estamos juntos? No, no lo vi. No lo vi porque justo estaba en gala. Bueno, él dijo que no. Ella dijo que tampoco. ¿Les crees? ¿Por qué tendría que desconfiar? Yo creo en su palabra. Gracias, Juli. Bueno, ahí estaba la nota. La liquidó a Cotila. Sí, la liquidó. No, Juli. Por palabra de Nacho. Le dijo a Juli que nada, ni un beso. Pero se la pasó diciendo que no. O sea, lo hundió a Nacho. Ella también negaba lo de Marcos. Bueno, eso es verdad también. ¿Sabés lo que a mí me parece raro de la situación de Nacho y Cotila y que lo pienso en voz alta? Yo estaba esa noche en la polenta y yo estaba con los chicos. Estaban todos los ex gran hermanos de esta temporada juntos con el novio de Zoe, la novia de Manzana. Estaba en un costadito la Tora y Mora y en otro costadito más aislado de todos, Coti. Y Nacho estaba con los ex participantes de esta edición. Yo no entiendo en qué momento, si ellos hacen esto, no lo ve la Tora. Pero, Hicero, ¿no viste el video? ¿Estás dudando del video que yo traje? No, no, mi amor, para nada. Pero digo, no entiendo. Lo raro es que no lo trajo Fefe. No entiendo. Claro, yo le dije, ojalá lo hubiera grabado yo. Pero no entiendo. Estabas en otra. ¿Qué estabas haciendo? Porque vos, en vez de estar generando contenido para nada, me estás boludeando, le chupando la mía. Con el conejo es todo exagerado. La madrugada mandando gente a grabar. Pero vos no estabas en la polenta. Pero tiene enviados. No, pero tengo enviados en todos lados. Está buenísimo el video. La cuenta que vos vas a la polenta y la data la tengo yo, que estoy en casa con el agua caliente. ¿Por qué se pelean con lo de ese sillón? Vanquelo a un toque, loco. Pero es que lo defendes y te acabo de defender, idiota. Ah, bueno. No digo que sea mentira. Mi observación es que he jugado a hacerlo frente a la Tora, porque la Tora estaba ahí. Pero a Coti no le importa nada de nada de la vida. Lo dijo Juli, borracho. Pero si la Tora es que es feo, beso de borracho. Qué feo que la milicia así, con beso de borracho. Sí, beso de borracho es horrible. Es como que el mensaje se lo da a él, a ella, a ella lo comunica. Es lo que más le gusta a Juli. Igual Coti duerme tranquila, tampoco que se le da la vida de esto. Vos vas a decir que nos está rasgando la respiración. Por haberla tenido a Coti estos días acá, no me pareció cosa de una noche. Me parece que la están pasando bien. Para mí no es cosa de una noche. Y Nacho no quiere saber... Por más que Juli sea su mejor amiga, tampoco le va a estar... Por más que Juli sea su mejor amiga, tampoco le tiene que estar pasando parte de... No le blanquea. No le blanquea. Estaban cinco noches con Coti. Se dio la nota claramente que a Juli no le cae bien Coti, entonces por ahí Nacho no le blanquea todo lo que hace. Otro tema. Basta, Pepe, callate una vez por todas. Zulemita, la encontramos a Zulemita Menem, hoy le pudimos hacer una nota. Me escribió recién Zulemita, me dice que no hizo la nota más larga, no sé qué, porque andaba con dolor de cabeza, bla, bla, bla. Pero le preguntamos finalmente por la serie de la que hablamos ayer, que tiene que ver con la muerte de su hermano. Vamos a escuchar qué dice. Dos minutos. ¿Puede ser? Te molestamos un rato, nada más. ¿Podemos charlar? ¿Una nota corta? Queremos preguntarte cómo tomás hoy, que se estrene un documental sobre la muerte de tu hermano. ¿Puede ser? Zulemita, ¿puede ser, por favor? Un minuto, nada más. Es un minuto, nada más. ¿Puede ser? No quiere hablar Zulemita, está con su hijo. Y así se retira de la concesionaria del barrio de Núñez. Zulemita, ¿puede ser dos minutos nada más? Breve. Zulemita, por favor. Dale. Ya lo sé, pero disculpamos, pero es un día muy especial. Se estrena el documental acerca de la muerte de tu hermano. Queríamos saber cómo estabas. Gracias, mi amor. Yo, la verdad que no lo vi, no tengo ni idea. Lo único que hice fue dar una entrevista, que me pidieron una entrevista y nada más. ¿No tenés interés en verlo? La verdad que a mí me revuelve todo un poco, así que está en verde. Revolvió, me imagino, haber dado la entrevista también, ¿no? Hace bastante, fue así. Gracias. Chao. Gracias, Zulemita. Bueno, no saben, es raro porque nadie sabe nada de la serie. Hablamos con varios, hablamos con Zulema, con Zulemita. Tuvo muchas trabas, en un momento pareció que no salía, que costó que salga. Se grabó hace como dos años, ya creo, y por cuestiones más de empresa y de plata, hubo como trabas en el medio, se dio la fusión, viste que ahora pasó a ser Maxi, la plataforma ya no es más HBO. Hubo como algunas cositas en el medio, la productora es ánima, y las habían grabado hace mucho los testimonios. Pero no es que Zulemita figura como productora ejecutiva ni nada. Claro, porque viste que muchos decían, me dijo Zulemita que otro día va a hablar acá con nosotros, o en un móvil, hoy se sentía mal, por eso la nota fue corta. Pero es raro, ¿no? Porque todos hablaron, todos dieron testimonio, tanto Zulema como Zulemita. Pero ella no. Ah, sí, sí.